Volvemos en tres minutos. En la UNO. El miércoles a las 10 y media en la UNO. Únete a Fensi en Desafío Champions en Dokai. Muy pronto en Clan. Hola, soy Ricardo Gómez y yo, Carlos Alcantara. Os quiero presentar un libro que habla de mi vida y de la mía. De la vida de los actores y personajes de la serie. Con más de 400 fotografías podrás conocer muchos secretos de la serie y de nuestra vida. Cuéntame, ficción y realidad. El libro de Cuéntame cómo pasó. La serie de la UNO de Televisión Española ya a la venta en librerías. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. El fuego vuelve a iluminar Valencia. Las llamas ponen el punto final a las fallas 2013. Vive una noche llena de luz y magia. Sigue en directo La Nid de la Crema. Mañana a las 12 y 25 en La Uno. ¿Entonces qué? Tiene que denunciar. Te denuncie, claro. A lo mejor le has mandado señales sin darte cuenta. ¿Y tirado sobre la dama? Lo llevaba a sostener, ¿verdad? No resignarse. Que siempre hemos hecho las cosas de otra forma. Que se han hecho siempre como quiere Maurín. Cré, vente con papá. No rendirse. ¡Eh, Antonio! ¡Hijo de... ¡Qué me haces, que me haces! Voy a ir a por el que es mío. Pensar que las cosas pueden cambiar. ¿Qué te crees que es esto, el 36? Guarda la escopeta. Cuéntame cómo pasó. Líder de la noche del jueves. A las 10 y media en La Uno. ¡Tacoño! Gracias, Marcos. 7.25 de la tarde, como decíamos. El próximo 18 de abril arranca el juicio oral, que sentará en el banquillo a 36 procesados por el caso Saqueo 2. Volvemos en tres minutos. ¿Por qué hace todo esto? Solo intento poner las cosas en orden. Y que cada uno reciba lo que se merece. El juego ha cambiado. Yo sé quién envenenó a tu madre. Ahora, ¿quién maneja los hilos? No voy a dejar que siga en esta casa. ¿Y cómo vas a conseguirlo? Amenazándole o pegándole una paliza directamente. Gran Reserva. Esta noche a las 10 y media en La Uno. Un bárbaro que se debe amenazarme. No soy un bárbaro, soy un guerrero. No ha debido secuestrarme. ¡América quiere a la señora Pérez Caris! ¡Viva! ¡Huerro, chulo y muerto! Son Connery, Candice Pergen. Será una ráfaga de viento tan fuerte que no habrá árbol que lo resista. ¡Vuelvo! El viento y el león. Mañana a las 10 y media, Clásicos de la Uno. Pernambuco también existe. Pernambuco es un estado de la República Federativa de Brasil. En su capital todo se disfraza de alegría. Este es el remedio para comer y veridad. Y en sus playas se disfruta por tierra, mar y aire. Españoles en el Mundo. Recife. El miércoles después de Comando Actualidad en La Uno. Si eres aficionado a los juegos de letras y palabras, ahora tienes la oportunidad de participar en un concurso de televisión y ganar premios importantes. Letris. Para concursar llaman 902-103-377 o entran en nuestra web. Letris. Muy pronto en Televisión Española. Hola, soy Ricardo Gómez. Y yo, Carlos Alcántara. Os quiero presentar un libro que habla de mi vida. Y de la mía. De la vida de los actores y personajes de la serie. Con más de 400 fotografías podrás conocer muchos secretos de la serie. Y de nuestra vida. Cuéntame, ficción y realidad. El libro de Cuéntame cómo pasó. La serie de la Uno de Televisión Española ya a la venta en librerías. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando, preparándote para ser una buena edificadora? Tienes cuatro años. ¿Y tus rivales en lucha saben que te dedicas a esto? Sí, algunas sí. Es curioso, ¿no? Que una persona con mi vida pueda llegar a la élite. Son los número uno en lo suyo. En cocina está todo inventado. En nada está todo inventado. No creo en los límites de las personas, no. Gente excelente. Comando Actualidad. El miércoles a las diez y media en la Uno. Estamos buscando concretamente la vaca machorra. Sabor a tradición. Con aroma a pimentón. Y al blanco de los cerezos. Viva Extremadura. Despierta todos tus sentidos en este viaje por los valles extremeños. Vamos a por el queso. Un país para comérselo. El jueves después de Cuéntame cómo pasó en la Uno. En el fútbol como en el amor, no hay amigos, sino rivales. Vamos a Sevilla, jugar contra un equipo catalán. Fernando Colomo dirige a los mejores fichajes de nuestro cine. Hacen swingings. Intercambio de pareja. Esta noche seré tuyo. Os voy a meter un pleito. ¿Puedo? Me ha tocado las sesas. Si va a ser mi madraste, tendré que conocerla. Rivales. El sábado a las diez y media en la Uno. Somos cine. Bueno, pues lo hemos llamado 3, 2, 1 a cocinar. Y aquí va a haber sobre todo una gran rivalidad entre los que son de la mañana y de la tarde. De momento, Sergio está de jurado en todo. Les ha puesto una prueba. Con calma, pero también con manifestaciones de indignación, los chipriotas esperan la decisión del Eurogrupo sobre el rescate que mañana debe votar el Parlamento de Chipre. Los ministros de Finanzas de la Eurozona debaten en teleconferencia una posible rebaja en la quita para los depósitos de pequeños ahorradores, por debajo de 100.000 euros. La gente ha vuelto a hacer cola en los cajeros porque hoy es festivo en la isla, pero los bancos seguirán cerrados hasta el jueves. Hola, muy buenas noches. Nos vamos a Chipre para conocer la última hora sobre el rescate. En Nicosia, su capital, está nuestro enviado especial. Antonio Parreño, ¿cómo ha reaccionado la calle?